Hola niño del canal. Hola. ¿Qué haces? Estoy sacando un pez queso. Queso significa muerto. Lo ponemos en el vasito. Ya está muerto. Y pues seguimos viendo. Está sacando los peces muertos, los chaleales muertos para que no alteren el pH del agua. Ese es tuve los nitratos. ¿Sí entendiste? Sí. Más o menos. Se está sacando los cadáveres que no están conmigo. Muy bien. Voy a ir un chiquito. Igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar nuestro bote. Lo volteamos. Ahí está. Muy chiquitito. Ya seguimos buscando. Mueve el mangue con la red. Mueve el mangue. ¿No hay cadáveres o no? Pues de acabarse con el acuario. Y nos vamos a pasar al otro de acá. Sí. Para ver. Vamos a esta aquí. ¿Puede la sujeta? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Nos ponemos los estos para que no brinquen. Porque si no van a salir volando. Como un poco. Y estamos en la otra. Vamos a sacar. Nos preparamos para ver. La más fina que se hay muertos. Ahí estoy viendo uno, ¿no? Un lado de la piedra. No es una piedra. Una piedra. Porque no hay nada. No meto la red. No revisa. Nada más ve si no hay. No hay, ¿verdad? No hay. Por eso se deja de estar bien. ¿No se está bien? A dos manos. Meto paso una vez. A dos manos. Ya. Eso ya está a las plantas.